Bueno gente Estamos aquí con el segundo video De Five Nights at Freddy's Ven que estoy terminando la noche Dos apenas porque Ayer supuestamente Según mis cálculos, según mi mente Estaba yo grabando El video pues Y estaba comentándolo acá todo normal Me pasé la noche tres Me pasé la noche cuatro, estuve hable y hable Por los casi veinte minutos Y cuando termine Que cerré el juego ¿Qué creen? ¿Qué creen? No le había dado al botón de grabar Sí, sí, así de plano No le había dado al botón de grabar Se lo comenté a mi amigo Emiliano Le dije, oye bro No, perdón, le dije, estoy bien estúpido bro ¿Por qué bro? Y ya le dije, me dice, no Ahí sí, ten más cuidado Sí, ya ni modo Me va a tocar jugar la noche uno y dos de vuelta Y para volver a llegar a la noche tres Y grabarla Así que fue lo que estuve haciendo Y ahorita acabo de terminar la noche La noche dos Que fue lo que vieron Así que por eso ya estoy aquí En la noche tres En el video pasado Freddy comenzó a mover Bueno En el video pasado Bueno, en el que En el episodio perdido Que grabé Pero que a la vez no se grabó Freddy comenzó a moverse Ahorita en la noche tres Así que en cuanto Bonnie abandone el escenario Freddy comenzará a moverse ¿Cómo sabemos que Freddy se está moviendo? Muy fácil porque Se escucha Se escucha su risa Chica ya está en la cocina Vaya Muy pronto para Muy pronto está chica en la cocina Bueno Freddy cada que se mueve Como que se ría Y su ruta es Del escenario Al área de comida Del área de comida A los baños De los baños a la cocina Cuando está en la cocina Suena su caja musical De la cocina se va al pasillo Y del pasillo se va A la oficina Pero obviamente No la vamos a dejar entrar En cuanto esté Freddy afuera En la oficina Fraca Le cerramos la puerta Ya ni sé qué comentar Porque todo lo que supuestamente Había comentado En el video anterior O sea como que siento Como que ya lo he platicado Pero a la vez no Porque como nunca subí este video Bueno Ni grabé nada Así que Qué pinche video Nomás estuve balbuceando Lo menso Por veinte minutos Frente a la computadora Mientras jugaba Al Five Nights of Raids La chica ya está en el pasillo Creo que sí Era a partir de la noche 3 que chica se volvía Que chica era la que se volvía activa Y Bonnie Bonnie también Pero Ya la más activa Era chica Pues nada Hoy es viernes ¿Qué? ¿3? ¿3 de abril? Creo que sí Creo que estamos ya 3 de abril Y Nada Que hoy inician las Vacaciones de Semana Santa Que Tú me dirás Que pinche emoción Porque estamos en Cuarentena ¿Verdad? Pero Bueno Al menos ya no hay que Entregar trabajos en línea Por lo menos Estas dos semanas Así que Creo que tendremos Un poco más Más de videos En el canal La chica ¿Dónde está? Pensé que chica Había avanzado A la esquina De la oficina Ah Regresó al área de comida Perfecto Entonces puedo dejar La cámara abajo Un Un momento más Ay Hijo de su madre Me da mucha flojera Volver a jugar Las noches 3 y 4 Porque ya las había hecho Pero Ni modo son Como dirían por ahí Gajes del oficio Yo por pendejo Chica se regresó A la cocina Bueno Yo por pendejo Perdí No grabé Perdón Perdón Una disculpa Ahorita sí me aseguré De que estuviera grabando Y pues nada Espero que Que gane las noches Otra vez Porque Ayer Que fue cuando Intenté grabar Me pasé las noches A la primera Así que Espero que se repita Ese proceso Ahorita Porque Si no El video Se va a hacer Más largo Y No quiero que se extienda Más de lo necesario Chica está en la cocina Bonnie sigue Ahí Creo que Bonnie y Freddy Se comienzan a mover A las 3 Creo No estoy seguro A lo que vi ayer Creo que se comienzan A mover a las 3 Y como vemos Son las 2 Así que Ya no han de tardar Siguen ahí Chica ya está En el pasillo Otra vez Wow Vamos a ver En el video anterior Estaba comentando Bueno Y dale con lo del video anterior No hubo video anterior Chica ya avanzó O fue Bonnie No fue chica Debió haber regresado Al área de comida Voy a ver Nope En los baños Creo que si está en los baños Porque justo Captó movimiento La cámara Y por eso se apagó Bonnie ya se comenzó A mover A 3 AM Ya se comenzó A mover Justo como dije Así que Ya no tardan Ya no tardan En moverse Freddy también Porque Freddy no se mueve Hasta que chica y Bonnie No abandonan el escenario Mientras chica y Bonnie No se muevan Freddy no se va a mover Chica sigue en el pasillo Bonnie está en el área De comida Bien Vamos a ver sonar La nariz ¿Escucharon? Freddy ya se comenzó A mover Freddy comenzó A moverse ya Está Está aquí Solamente que no se ve Porque está aquí Bonnie estorbando Si hay otro animatrónico En la cámara Freddy no se va a ver Pero Si está Freddy Solo en la habitación Solo se van a ver Sus ojos de Freddy Porque a él No le gusta estar No le gusta que lo vean Pues Se oculta en la oscuridad Y solo se ven sus ojos De lentoesqueleto La verdad es que Freddy tiene una mecánica Muy buena En este juego Acabo de desbloquear Mi celular con la cara Me llegó una notificación Y volteé a verlo Y se desbloqueó Como tengo el desbloqueo facial Chica está en la esquina De la oficina Bonnie sigue aquí Chica ya no tarda en atacar Bueno Si no quieres No ataques Bonnie sigue en el área De comida Chica regresó Al pasillo No quiero decir nada Pero Están muy pasivos El día de hoy Ayer me habían atacado Mucho más Freddy había llegado Hasta la cocina Eran las 4 de la mañana Y Freddy estaba en la cocina Bonnie y chica En las esquinas Foxy ya estaba asomándose O sea Están Muy muy pasivos No voy a hacer que ahora Que dije esto Se pongan agresivos Y vengan todos en masa A atacarme Que es probable Que eso ocurra Efectivamente Foxy Comenzó a asomarse La chica Regresó al área de comida Qué chingados Qué raro Están hoy los animatrónicos Pero bueno No importa La noche 4 va a ser Más interesante Creo yo Chica está en la cocina Ven aquí están Los ojos de Freddy Este de aquí Es Freddy 5 de la mañana Y no me han atacado Nadie se ha acercado A la oficina Bueno Por mi mejor Bonnie sigue en el pasillo Chica en la cocina Freddy en el comedor Bueno Bueno está bien Yo Yo encantado Que no me ataquen Me es hasta Más fácil grabar Porque así puedo comentar Con ustedes Y todo ese relajo Muy bien Muy bien Me gusta que se comporten así Mis pequeños animatrónicos Mis pequeñuelos animatrónicos ¿Y qué tal Se le han pasado En sus cuarentenas Amiguitos míos Bien Mal Pésimo Regular Horrible Cuenten Cuenten Comenten aquí abajo Obviamente en los comentarios Ni modo que en otro lado Cómo se la están pasando Yo ahora que estamos En esto de la cuarentena Y tal Regresé a jugar Lo que es Hub Hotel Un juego que tenía Meses que no lo tocaba Pero bueno Sí, sí meses Porque desde diciembre De 2019 Que no lo jugaba Y entré O sea En una noche Entré A una Como tipo Disco Entre comillas De ahí Del juego Donde era La mayoría Colombianos Solo que yo no había visto Que era De colombianos Noche 3 Completada Bueno Ahorita les Termino de decir Porque Voy a dejar La llamada De la noche 4 O sea Me voy a quedar callado Para que escuchen La llamada De la noche 4 Porque es muy interesante Y ya cuando termine La llamada Les sigo contando Vamos juego Coño Que cargues ya Ahí está Ahora sí Me voy a quedar callado Para que escuchen La llamada 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 Oh, hello Hey Hey, wow Day 4 I knew you could do it Hey, listen I may not be around To send you a message Tomorrow It's been a bad night Here For me I'm kind of glad I reported My message Is for you When I did Hey Do me a favor Maybe sometime You could check Inside those In the background I'm gonna try To hold out Until someone Checks Maybe it won't be so bad I always wonder What was in All those empty heads Back there You know No, no Y efectivamente Esa es la muerte Del chico del teléfono En Five Minutes Freddy Hay muchas teorías Sobre de quien Lo pudo haber matado Unos dicen que fue Freddy Otros dicen que fue Fue chica Otros dicen que fue Golden Freddy Pero la teoría Que más Bueno La teoría que yo Más creo Por así decirlo Es la de que fue Un ataque en masa Porque se escuchaba En la puerta Como estaba tocando Foxy Se acaba de mover Freddy Bueno Se escuchaba Como en la puerta Estaba tocando Foxy Se escuchaban Como tipo gemidos De Bonnie y Chica Se escuchaba La caja musical De Freddy Y el jumpscare Se escuchaba Como el de Golden Freddy Así que Una teoría dice Que fue un ataque En masa De los cinco Animatrónicos Interesante ¿no? ¿Ustedes qué creen Que haya pasado? Está muy lejos De la oficina Todos Así que voy a bajar Las cámaras Tantito Más que nada Para ahorrar Batería Ah sí Sí Les estaba contando De lo de Hubo Hotel Eh Entré a una Como tipo disco De colombianas Y así Y conocí a dos A dos chicas Muy buenas gentes Las dos La verdad Muy buenas gentes Ambas Y me quedaba Hablando con una Hasta las cuatro Bueno me he quedado Creo han sido dos veces Platicando con ella Hasta las Cuatro de la madrugada Sí Cuatro de la madrugada En México Y cinco en Colombia O sea Básicamente nos desvelamos Hablando En cabo Porque la verdad La verdad Me llevé muy bien Con ella Porque Cómo se los explico Gente Es parecida a mí Pero a la vez Es lo contrario O sea Cómo decir Los dos somos Como que tenemos Actitudes Iguales Pero Actuamos de distinta Forma O sea Mientras que en una Situación Yo haría Una cosa Ella haría Todo lo contrario A lo que yo hago Freddy se movió Al baño Aquí está Freddy Como se los explico Digan no a las drogas Chicos Bueno La nariz de Freddy A ver Qué ejemplo Les puedo dar A ver Supongamos que acaban De conocer a alguien Y les dice Oye Pues cuéntame algo De ti Le contarían Cosas sobre ustedes A ti de verdad O O no Yo por ejemplo Lo haría Y ella por ejemplo No lo haría O tal vez sí Pero Muy mínimas cosas Como que no Pues que me gusta esto Esto Y me gusta Mi color es esto Mi color favorito Es esto Cómo decir O sea Yo soy muy confiado En la gente Y ella no tanto Freddy está en la cocina Y se puede escuchar Su caja de música Vamos a la cocina Escucharla mejor Suena muy hermosa Su caja de música Me gusta Me gusta esa musiquita 2 de la mañana 54% de batería Creo que vamos Un poco mal De batería Si me lo preguntan Bueno 3 de la mañana Pero Ya casi terminamos La noche Así que sí Como les digo Conocí a esa chica Muy buena gente De Colombia O sea Me la paso hablando Con ella Toda la pinche noche Y No sé si vaya a ver Este video No creo Porque ella no conoce Mi canal Pero Pero bueno Solo quería Comentarlo Para que hubiera algo Para que el video No estuviera en completo silencio ¿Verdad? ¿Dónde está Bonnie? Ah Bonnie está en el área de comida Chica está en el pasillo Voy a dejar las cámaras Aquí abajo Un minuto Freddy se movió ¿O por qué ya no suena la caja? No escuché su risa de Freddy Chica Por lo que más quieras Quítate del pasillo No pero en serio Quítate del pasillo Necesito ver si Freddy está aquí Se volvió a mover Freddy Ah ok No Freddy apenas está en el pasillo Haré de cuenta Que no había chica Haciendo sus movimientos Tan extraños Hablando de chica Hola Foxy está a punto De salir corriendo De la Pirate Code Eso es malo Porque cada vez Que viene a la oficina Y toca la puerta Consume batería Bueno O eso Bueno No es que se crea Sino que está confirmando Solo que La primera vez Quita muy poca batería Y así Y conforme va golpeando Quita más Y más batería Freddy sigue ahí Ok Cuando Freddy se coloca En la esquina Va a llegar Va a tener que ser El momento de cerrar la puerta Porque Freddy estando en la esquina Él no se asoma en las puertas Como chica y Bonnie Él lo que hace Es que Está En la esquina O sea Ahí Está aquí Y cuando subo las cámaras Y la puerta está abierta Se mete en la oficina Y es cuando me asesina Pero si le cierro Si le cierro la puerta No entra Entonces cada vez que baje la cámara Tengo que abrir la puerta Mientras esté aquí en la oficina No me va a hacer nada El problema es Si subo las cámaras Con la puerta abierta Ahí si es donde Me puede matar Freddy Así que ya voy a tener que Empezar a jugar Haciendo esto Lo cual no me gusta Porque me consume más batería Pero no me mata 24% 4 de la mañana Uff Uff Vamos Muy muy mal de batería Foxy ya no tarda en salir corriendo Freddy ya está aquí Bonnie y chicas Están en las esquinas Dejo la puerta cerrada Porque ahí está chica Ahí sigue chica Chica Vete de aquí ya Vete de la puerta Por favor Me haces consumir batería Maldita chica Foxy Si vas a venir corriendo Hazlo ya Cierro puerta Veo cámara Bajo cámara Abro puerta Checo la luz Reviso al otro lado No hay nada Cierro puerta Abro Es que Freddy sigue en la esquina Tengo que seguir haciendo esto de la puerta Si no quiero que me mate Freddy Cierro puerta Veo cámara Chica Oh shit Ya está aquí Bonnie Ya no tardan en ser las 6 de la mañana Por lo menos Así que si se me acaba la luz Todavía tengo chance de sobrevivir En lo que Freddy toca su caja de música En la puerta izquierda 1% 1% Ya no voy a vigilar Me voy a quedar así estático Se fue la luz 6 de la mañana VAMONOS Bueno chicos Con esto terminamos el gameplay Pero antes de darlo por finalizado Le voy a mandar un pequeño saludito A mis amigos Que me dijeron Eh bro salúdame en tu próximo video Yo de va 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 carnal A mi compañerito Giovanni Kevin Velasquez Que dice que es de Colombia Pero es de México Que no se haga menso Luego está mi compañerito Emiliano Un gran amigo Crack Desde aquí te mando un saludo De Maestro Jedi Digo de Lord Seed A Maestro Jedi Y ya sería todo Eh Voy a dejarlo por aquí Si veo mucho apoyo Subiré la noche 5 Lo más pronto posible Así que nada Espero que les haya gustado el video Ya saben Si les gustó Den like Compártanlo Comenten Suscríbanse Que no cuesta nada Y nada Nos vemos Adiós Adiós